Pues de los creadores de los huevos sorpresa llega ahora rollito mixto. Rollito mixto, efectivamente. Y lo vamos a hacer además los componentes de un sándwich mixto, lo que pasa es que lo vamos a hacer enrollado. Y diréis, ¿qué necesidad hay con lo rico que está un sándwich mixto? Pues ojo, porque la textura cambia y está igual de bueno como mínimo. Y vamos a jugar también con las presentaciones, con los tipos de pan. Así que tranquilité, que vamos a demostraros que también se puede hacer una tapa más que interesante. Vamos a dignificar sobre todo el sándwich mixto, que yo creo que es uno, o el bikini como le queráis llamar, que es uno de los sándwiches más cenados del mundo mundial. Sí, cierto. Cenados, merendados, desayunados, lo que haga falta. Efectivamente. Vamos a repasar esos ingredientes que seguro que son sencillos. Tenemos dos panes de molde, son panes de molde de buena calidad, son artesanos. Y tenemos uno sin la corteza para hacer el rollito y luego otro integral y con corteza para hacer el sándwich mixto clásico. Vamos a hacer los dos. El queso por excelencia es enmental y luego tenemos un jamón york de buenísima calidad, que es muy importante, hay que leerse las etiquetas de los jamón york. Luego tenemos mostaza, ya sabemos que no es el ingrediente que va en un sándwich mixto, pero es que el toque que le da, dejadme que os lo enseñe porque es una maravilla. Mantequilla para tostarlo y de acompañamiento. En vez de hacer las clásicas patatas fritas, nos hemos decantado por unos padrones con ajo. Ojito. Mira, y además, masa, ¿no? Una propuesta bastante más sana. Más sanota y diferente, sobre todo, para no cansar. Bueno, pues venga, vamos a encumbrar el noble arte del sándwich mixto. Es que lo es. Es sencillo, pero bueno, hay que hacer ciertas cositas. Lo primero que hay que hacer es conservar bien el pan de molde porque si no, y para mí, la forma de conservarlo, fíjate, es en nevera. Ahora, yo te digo una cosa. A día de hoy, tú vas a una cafetería buscando un sándwich mixto y como también, pues ahora con el tema de la cocina, se ha ido todo sofisticando mucho, yo creo que un sándwich mixto bien hecho... Cuesta encontrar, efectivamente. Es difícil encontrarlo, ¿eh? Cuesta encontrar. Pues mira, vamos a aprender a hacer dos por el precio de uno. Primero vamos a hacer el rollito y lo tenemos aquí. A ver, sí, sí, te veo aquí amasando. Y lo que estamos haciendo es aplanarlo. Aplanando más bien, eso es. Toquecito fundamental, este te va a gustar. A ver, ven, mostaza. Ya está el iranzo poniéndole cosas que no pegan a las recetas clásicas. Ya está con sus cosas, iranzo. Por favor, dejadme por una vez, ponedle mostaza al sándwich mixto y vais a ver la luna. Mal que me pese, tengo que darle la razón en el 99,9993 periodo de las veces que hace estas cosas. Pues sí, la verdad es que sí. Y es así, o sea... Que le da un toque maravilloso. Yo os doy mi visión. Hasta gente que no le gusta la mostaza lo han probado y dice, anda, ese saborcito que queda ahí, la mostaza. Muy bien. A ver, capitas, ¿no? La forma que vamos a hacer, lo vamos a poner, claro, es solo una rebanada, así que vamos a poner poco relleno porque solo tenemos una rebanada de pan. Claro. Vamos a cuadrar, eso sí que es importante. Luego los recortes, por supuesto, nos servirán. Sí, 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 perfectamente que nos servirán. Y ponemos por aquí, ahí está, y recortamos un poquito por aquí para que se lleve bien. Claro, y no sobresalga, ¿no? Efectivamente, vamos a cortar bien. Claro. Ahí lo tenemos. Como con las sábanas cuando las doblas para recoger. Exactamente. Que no se te queden picos, que no te queden mal puestas. Igual se me queda un poquito corto, déjame. Venga, vamos a poner el monta y cabe, lo ponemos aquí. Perfecto. Bueno, cogemos una loncha de enmental, que esté bien jugosita para poder... Querido Watson. Eso es, sí. Ahí es que estaba, estaba. Lo tenías ahí y había que cogerlo. Nada. Y mira que no se te ha ocurrido nunca, ¿no? Ni te han hecho esa broma. Jamás de los jamáses. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Va. Y una vez que lo tenemos así, la humedad del jamón yormas, la humedad de la mostaza, nos hace que podamos enrollar esto sin que se cuarte demasiado. O sea, aunque si se cuartea un poquito no pasa absolutamente nada. Enrollamos, enrollamos, enrollamos por aquí. Sobre todo el pan que esté muy jugoso, por eso lo hemos tapado con papel film. Sí. Si no, se rompería aquí, ¿vale? Muy bien. Y ya lo tenemos. El aroma que me ha venido así ahora de repente es a merienda. A merienda almuerzo del colegio. Porque es verdad que ha sido durante mucho tiempo y sigue siéndolo la merienda de los niños, de generaciones y generaciones, ¿eh? Ya lo creo que sí. Bueno, y sigue siendo mi cena. Es increíble. Muchísimas, muchísimas noches sigue siendo mi cena. Sí. Si queréis, podemos hacer una buena tirada, guardarlos en la nevera, porque así no los tienes que hacer en el momento. Y además se les queda la forma. Incluso podéis congelarlo. Cogeis papel film, los enrolláis y hacemos el efecto caramelo. Se cierra tipo caramelo. Eso es. Por esto me voy a ir a la inducción, porque aquí no corre en la tabla. De madera. Entonces te vas a la inducción un momentito. Claro, te vas aquí. Y prensas. Mira qué bien. Y esto lo puedes guardar congelador o nevera y el día que te vienen los niños, que traen amigos, tus hijos, pues te sacas esto, lo metes al horno y se queda perfecto. Un golpecito de microondas y luego lo traes. Lo malo que querrán siempre volver a casa. Pues si le sacas esto... Claro, claro, claro. Es muy probable. Cumpleaños. Bueno, tenemos uno por aquí. Vamos a hacer ahora el clásico. Sí. El de toda la vida. Bueno, el de toda la vida, pero con mostaza. Que os hemos prometido dos presentaciones. Eso es. Una va a ser la del rollo y otra ya la del bikini clásico. Vamos con ello. Según qué zonas es verdad que no se llama bikini. Se llama... Sí, o sea... Sándwich listo, bikini. Sí, hay un poquito de todo. Es croque messier, se llama el sándwich, pero vamos, depende de donde vayas se llamará de una manera u otra. Sí, sí, en un sitio u en otro. El sándwich de jamón y queso de toda la vida, hija mía. Eso es. Muy bien, cortamos otra vez y aquí sí que vamos a poner bastante más material que en el rollito porque tenemos dos rebanadas. Muy bien. Este sí mostaza veo que va. No, no, le vamos a poner mostaza. ¿Va? ¿Va con mostaza? Le ponemos mostaza. Hasta el final con la mostaza. Ponemos en un lado una untadita. Que yo encantada, ¿eh? Yo encantada. Pero ya ves que no me paso tampoco. No, 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 es el aroma. Toquecito. Sí. Muy bien, para que no se apodere el sabor. A ver. El queso lo vamos a poner por fuera porque el calor viene de fuera, entonces de esa manera se va a fundir mucho más fácil. Ponemos jamoncito por aquí. Yo creo que es una de las grandes delicias del mundo mundial. Jamoncito por allá y por el otro lado repetimos la jugada con el queso. Muy bien, ya lo tenemos, cerramos, ponemos la tapa, ahí está. Y ahora con pincel, lo que vamos a hacer, vamos a usar un pincel limpio para no amarillear con mostaza por fuera. Pues, 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 mira, qué bien. Pintamos con mantequilla pomada por fuera. No tiene que ir tan poco bañado de mantequilla. Y si queréis podéis hacerlo con aceite de oliva virgen extra, pero a mí el sándwich mixto como que me pide el corte. A ver, lo pide, igual que el sándwich te pide los surcos, ¿verdad? Tan clásicos. Sin duda. Y partido en dos, en triangulitos, esto es lo normal. Esa es la presentación. Así es, ¿verdad? La presentación de cafetería con su palillito para que no se desmonte muchas veces. Ahí está. Aquí vamos a cortar. Y cuchillo y tenedor, porque hay gente que le gusta. A mí, personalmente, el sándwich mixto me gusta con la manita. Con la manita. Pero hay mucha gente, yo he visto mucha gente cortar el sándwich. Hacedme el favor, hay que comérselo con la manita, que es así como aprecias con el tacto de la mano también. Muy bien, vamos a poner por aquí nuestro sándwich clásico. Y le vamos a poner un poquito de papel de horno para poner encima peso. En casa no solemos tener pinzas, grill de pinzas, quiero decir, plancha de pinzas, pero es fundamental el peso para que el calor penetre. Entonces lo que podemos hacer es coger simplemente, ya ves tú qué tonta dica, un papel de horno para no manchar, para que no apoyen una vajilla. Así, perfecto. Y encima de cualquier vajilla, pues que no pese demasiado, porque no se trata de chafarlo mucho. Claro, no es el efecto sándwichera que a veces los deja... Exacto, esto lo tenemos aquí, el efecto chafado, porque tú eres de la que te gusta el pan de molde chafadito o sin chafar. No, yo soy de las de sin chafar. ¿Tú? Pues yo a días. De ahí la pregunta. Yo a días. A ver. Hay días que cojo el sándwich y lo dejo tal cual, pero hay días que rascan. Pero tú eres de los que lo dejan, que parece un folio, que es una pasta y dices, pero ¿cómo se puede estar comiendo esto? Efectivamente, a veces lo dejo así. Tú eres de esos. No, no, a veces sí, no todos los días, pero hay días que me gusta así. Y de ahí surgió este rollito. Este tema. Porque aquí, si os habéis fijado, lo primero que hemos hecho que es chafar el pan de molde con el rodillo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. Que en su efecto, si no, un plato, ¿no? Puedes emplear distintos métodos. Con la botella, con el papel film. Anda que no hemos chafado aquí cosas con el método de la cacerola. Sí, lo único que hay que tener un poco de uñas, pero al final encontraré el principio de papel film. A ver, si no, pásamelo por aquí. Aquí está. El comienzo y ahora ya sale solo. Muy bien. Desenrollamos. Y vamos a proceder exactamente igual que con el otro. Pintamos con mantequilla, pomada. Pintamos toda la superficie. Qué bien. Lo dicho. Si preferís aceite de oliva, aceite de oliva. Porque lo vamos a llevar al grill también. Sí, sí, sí. Tiene que quedar bien fundido por toda la superficie. Sí, sí, sí. Va al mismo destino, ¿eh? Exactamente. Todo. Muy bien. Es más, vamos a hacer unos cuantos más. Luego, además, lo embelleceremos, cortaremos los extremos. Pero esto tiene que quedar bien doradito por toda la superficie. Le vamos dando vueltas, perfecto. Exactamente. Yo me encargo. Por aquí, sartencita. Ya la tenemos bien caliente. Vamos a poner aceite de oliva. Y los padrones no los vamos a freír, como es lo clásico, en abundante. Vamos a hacer con ese aceite. Oye, qué bien. Porque mira, es una alternativa. Estamos sustituyendo, por un lado, las clásicas chips, patatas fritas. Sí. Estamos poniendo esos pimientitos del padrón. Y, además, con menos aceite. Con el aceite ajustado. Un poquito más saludable, claro. Dos dientecitos de ajo rajados, simplemente para que suelten su sabor. Y para allá que nos van los padrones. Muy bien. Pues tenemos ya. Sanguís mixto clásico. Vamos a ver cómo va. Luego, con la sal, eso está... Vamos. Delicio. Vamos a levantar un poquito. A ver la sorpresa. ¡Oh, la, la! Muy bien. Por aquí ya está. Y repetimos la jugada. Le ponemos el besito. Y yo creo que vamos a hacer un par más de esto, ¿vale? Sí, yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Será lo mejor. Vamos para allá. Rollitos dorados y bien crujientes. ¿Qué aspecto tienen? Por un lado. Y, por otro, ojo, esos pimientos del padrón. Esos padroncitos hechos con la cantidad justa de aceite. Y con sus ajos. Ojo, pelearemos. Bueno, hay dos. No, no vamos a pelear. Si hubiese uno, sí que pelearíamos. Claro que sí. Muy bien. Si no se partía por la mitad y ya está, ¿eh? Y aquí tenemos el sándwich clásico que hemos hecho y que, bueno, ahora lo suyo sería partir... Eso es. Por favor. Claro. El emplatado de cafetería, por favor. Exacto. Muy bien. Vamos con estos que son los que vamos a emplatar hoy, que queríamos dar una opción diferente. Nos venimos para aquí. Sí. Y, bueno, al tocar los notas que tienen una textura completamente diferente. Aunque no te guste el pan chafado. Este sí que te va a gustar. Bueno, es que a lo mejor cambia de opinión. Cambia, cambia, cambia. ¿Qué queréis que os diga? Con cuchillo de sierra... No me voy a meter aquí en una polémica agria. No, en absoluto. Con cuchillo de sierra cortamos los cantitos. Una desgracia para el cocinero. Sí. Muy bien. Y ya podemos apreciar el corazón fundido totalmente. Y nada, esto entra como pipas, ¿eh? Te puedes arrear tranquilamente. Ya veo, ya. Muy bien. O me lo imagino. Eso. Emplatamos por aquí. De momento me lo imagino, ¿eh? Esto para una persona tres te aprietas, pero vamos, tranquila, tranquilamente. Muy bien. Montamos así tres. Qué bonito así de presentación. Qué más... Vale. Y acompañando. Vamos a por los pimientos del padrón. Claro que sí. Acompañando ponemos unos cuantos padrones. Unos pican y otros no. Eso es así. Estos ya no pican. Estos ya no pican. Los hemos hecho... Pues, hombre, ya que estamos haciendo una tapita así, un sándwich muy de niño, hemos decidido que los padrones no pican. Claro. Si hay valientes en casa, ya sabéis que nunca está. Claro, ¿no? Que se dice eso, ¿no? Unos pican y otros no. Estos no. Ya que por desgracia, por desgracia para los amantes del picante como yo, ya casi siempre, si pican, se avisa. Porque, claro, hay mucha gente que no le gusta el picante. Entonces, los padrones cuando pican, pican de verdad. Esto me suena a ver algo, pero los padrones. Pues ahí lo tenemos. Oye, que ya lo tenemos, ya lo hemos hecho. Ya lo tenemos. Qué maravilla. Oye, rollitos mixtos con una presentación de verdad de cocina de autor o con esto ya me has conquistado. Y bueno, que acabamos prácticamente ya. Ya has perdido el oremos. He perdido el oremos, claro. Me plantan esto, pierdo el hilo. Presentación nueva, presentación clásica. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!